En una evaluación muy light, digamos, porque es difícil todavía tener números reales, porque recién estamos empezando la cosecha, pero yo diría que hay probablemente un 25% que está muy feo, digamos, lotes que se sembraron a lo mejor ya con un déficit de agua en el suelo, que no nacieron tan bien, y en los cuales le tocó la peor parte de la sequía, que no llovió nunca, y son campos que en gran parte capaz que no se vayan a cosechar. Es decir, de hecho hay empresas que están poniendo un límite, van a hacer una prueba, arrancan un pedazo y bueno, si no va, lo dejan. Es tan pobre la producción que hasta es difícil cosecharlo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso para mí puede estar en un 25%, una cosa así. En el otro extremo tenemos tal vez un 15%, que está muy bueno, que vos mencionás, que son aquellos lotes que pueden estar muy buenos por varias causas. La primera es porque tengan una napa de agua cerca, que en el sur es muy común, y esos lotes están excelentes. Hay zonas que están en esa situación entre Jovita y Mataldi, en la zona del Campillo, en la zona de Washington, son zonas que tienen napa cerca y ahí se nota mucho, y se nota cuando el lote es ondulado. Entonces vos ves el bajo espectacular y la loma te muestra la situación cuando no está la napa. Pero bueno, esa es una situación. Otra situación son cultivos, lotes, que se sembraron tarde, que venían feos porque estaban atrasados, pero que recibieron lluvia. Entonces, como han recibido una lluvia y no estaban tan avanzados, es como que agarraron un viaje más tarde y hoy todavía están como en carrera, digamos. A ver, vamos a poner las cosas en contexto, porque esto es importante. Los lotes que se ven lindos, que se ven verdes y demás, puede que tengan un buen rendimiento como puede que no. ¿Por qué? Porque estamos en abril, no es normal que haga 33 grados en abril, y están cayendo algunas lluvias. Estamos como en un verano que se puede cortar en cualquier momento. El maní florece, tiene floración continua, o sea que el maní puede que florezca, pero desde que hace una flor hasta que hace una caja madura, en pleno verano le van más de 50 días. Entonces, digamos que la posibilidad de que se mejore mucho en esos lotes, estamos hablando del lote que recibió una lluvia al último y que más o menos se la está rebuscando. Pero digamos, dentro de ese 15% tenemos estos lotes que están, como que uno los ve con más posibilidades. Y después tenés el otro 60% que está en el medio, digamos, más o menos, que va desde muy malo hasta no tan muy malo, que son lotes que han tenido a lo mejor una carga al principio, han tenido humedad en el suelo, se sembraron, han hecho una pequeña producción y después han estado secos, han estado en lo que nosotros llamamos agronómicamente marchites permanentes, o sea, no se recuperaban ni siquiera por la noche, y han sobrevivido hasta ahora. Y tienen, lo que nosotros estamos viendo de lo que se recibe en las plantas, de los primeros lotes que se han cosechado, es que tenemos maní grueso, que es el que se hizo al principio, en el medio no tenemos nada, y después tenemos maní muy chiquito y arrugado, que es lo que quedó ahí al último. ¿Cuál es la situación puntualmente hoy? Muy también a grosso modo, tenemos probablemente un 60-70% arrancado, y podemos tener alrededor de un 20% o un poco menos trillado. ¿Qué pasa? Si han trillado lotes buenos, porque por ahí el criterio de qué arrancar primero y qué trillar primero es muy diverso. Hay gente que dijo arranco lo peor primero y dejo para el último lo bueno, que a lo mejor hace unos kilos, está el que dijo arranco lo que está bueno, que lo tengo, y lo que está malo lo dejo. Entonces, en ese 20%, pongámosle un número que se ha trillado y se ha llegado a las plantas de proceso, tenés la mezcla esa, tenés una diversidad, tenés, che, este lote está bueno, no tiene aflatoxina, está bueno el rendimiento, y tenés el lote que es más palo y chala que el cascote, que claro, ese es otro problema este año, la tierra y el cascote, y que está horrible, y tiene afla encima. Entonces, hoy, yo no me atrevería a evaluar y decirte, la cosecha va a rendir tanto y va a ser mala. La estimación que ha hecho la cámara del Maní, es de 25 quintales en caja, o sea, dos toneladas y media en caja. ¿Cuándo el año pasado fue de 36? Sí, pero aparte guarda, porque estamos hablando de 25 quintales con cáscara, pero con un rendimiento cáscara-grano del 65% contra el 73, el año pasado 74. Entonces, es muy diferente. Asimismo, digamos, con las más optimistas expectativas, Argentina indudablemente debe aportar menos, y mucho menos. Yo me atrevería a decir que cerca a las 200.000 toneladas menos puede que sea la disminución. Y también, de eso, digamos, que se va a exportar, un porcentaje más alto va a tener algún problema en calidad, obviamente.